En medio de la revolución es que estamos dando respuesta. Gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro, a nuestro ministro Jorge Arreaza, alcalde Rafael Paredes, por tan grande labor que hoy en día estamos dando respuesta a nuestra población santaineseña. De verdad, gracias a nuestro alcalde. Encontramos recibiendo este denotivo gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro, a nuestro ministro Jorge Arreaza y a nuestro alcalde humanista Rafael Paredes. Bienvenido alcalde y muchas gracias por su atención. Porque hacer es la mejor manera de decir Rafael Paredes, tu alcalde.